La encargada del Registro Nacional de Automotores de Encarnación informó sobre la expedición de chapas y cédulas vehiculares en la capital departamental de Itapuá. La gente está retirando sus chapas, sus cédulas, sin ningún inconveniente, por suerte. Un flujo de trabajo normal, todas las semanas tenemos canjes de chapas, que a la gente le interesa mucho cambiar sus chapas normales por la chapa Mercosur. Tenemos muchísimos casos y, como siempre, es trabido de chapas, trabido de cédulas, etcétera, etcétera. Se está entregando chapas Mercosur hace más o menos cuatro años a la gente que inscribe su vehículo por primera vez. Pero la gente que ya tenía inscrito su vehículo y a quienes se les dio la chapa Paraguay, la llamamos nosotros, que es la otra, la blanca, se les da la posibilidad de cambiar su chapa por la del Mercosur. Aclaro que no hace falta. No es obligatorio. No es obligatorio. La gente que quiere la chapa Mercosur directamente hace lo que se llama un trámite de canje. Electrónicamente, ni siquiera hace falta solamente para retirar la chapa bien acá y después ya todo el trámite electrónicamente. ¿Y eso tiene un costo adicional? Sí, tiene que pagar el par de chapas, que es un poquito más caro que las chapas normales y que va subiendo todos los años con la suba del salario mínimo. Más la cédula que tiene que estar ya su nueva numeración, porque a la numeración de tres letras se le agrega una más. ¿En la Mercosur? Que es la, el chapa Mercosur tiene cuatro letras y tres números. La chapa Paraguay tiene tres y tres. Entonces se le agrega una más y viene la misma numeración anterior más una letra adelante. Cambia absolutamente cuando la gente compra sus motos. Las casas ya le entregan con la chapa. Antes no era así. Antes no era así. Tenían que venir hasta acá, hacer el trámite de mesa de entrada. Después de varios días, meses, inclusive, al comienzo tenía que retirar la cédula. Ahora ya al comprar la moto, retira con la chapa, que ya se paga en la casa que vende, ¿verdad? Luego hace el pago en cualquier banco, en cualquier, esas casas de pago rápido. Y acá ya viene solamente a retirar la cédula. El trámite se hace todo online. Lo hace que la gente ya no tenga que venir a mesa de entrada. Viene solo a retirar la cédula. Es un trámite muchísimo más rápido. Y aproximadamente en tres a cuatro días de que la gente retira su moto, ya puede venir a, una vez que realiza los pagos de cédula y tasas judiciales, el trámite ya es automático. Y nosotros estamos 13 personas. Más acá, al lado está la gente de cédula. O sea que las cédulas se confeccionan acá mismo. Las chapas sí siguen viniendo de Asunción, pero siempre tenemos en stock un montón. Nunca falta. Nunca falta. ¿Y las cédulas todos se hacen acá? Todos se hacen acá. Tenemos en el día. Las chapas de canja, las que te estoy diciendo, el cambio por las de Mercosur. Viene en un plazo máximo de cinco días y ya está. Actualmente se está llevando un gran porcentaje de canje de chapas vehiculares, brindando a los propietarios la opción de adquirir la chapa Mercosur, aclarando que no es obligatorio el cambio de las chapas convencionales. Gracias. Gracias.